y Subintendente General de Policía de nuestra provincia, cargos de fundamental importancia en las circunstancias que vive el país y la provincia. Hemos sido muy meticulosos en escoger los perfiles de estos jóvenes profesionales que serán quienes coadyuvarán a esta gobernación de la provincia del Guayas a controlar el orden público, a combatir la delincuencia en los distintos operativos que estamos llevando adelante en los 24 distritos de nuestra provincia. Vamos a confiar en ellos para dignificar este cargo, que no se trata de perseguir a nadie, que no se trata de buscar multar a la gente, sino más bien que todos caminemos por la senda del orden y de la justicia. Señor Abogado Manuel Cucalón Martínez y Señor Abogado Jaime Albán Mariscal, Intendente y Subintendente de Policía designados por el Ministerio de Gobierno del Ecuador, ¿Juran ustedes desempeñar fiel y legalmente el cargo para el cual han sido designados? Sí juro, sí juro. Si así lo hacéis, que la patria y la provincia del Guayas os premie en caso contrario o demande. Quedan ustedes legalmente posesionados y a trabajar, queridos amigos. Muchas gracias.